muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo dios os bendiga fuertemente y muchas gracias por estar de nuevo aquí quiero presentar que ahora que es de noche mejor es cuando más movimiento por lo visto tiene y aunque ya ha salido un vídeo pero no os lo he presentado como como debe de ser entonces os presento mi mi acuario mi acuario el grande como yo digo que el otro es pequeño es de 60 y este pues serán unos unos 90 litros por ahí reales tendrá en el que conviven unos cíclidos que bueno no sé si medianos pequeños tampoco son tienen a rondar unos 9 10 centímetros más o menos no son de estos cíclidos grandes tampoco aquí tenemos estos son unos bocas de bocas de fuego mira que escena más bonita se ha gustado ahí con la con la nubia ahí tenemos otro boca de fuego tengo tres bocas de fuego porque esto esto en un principio iba a ser para un trío de de bocas de fuego pero al final creo que me han salido todos ranas me han salido todos machos muy difícil de cesar estos estos cíclidos sobre todo por la por la punta de la de la cola les quiero hacer una ficha ya más técnica un dígita de esto y nada pues yo creo que eso que son tres tres bocas de fuego no suelen pasar de los 10 centímetros esto ya tienen más o sea ya son ya van conmigo ya van a hacer el año y bueno lo recogí lo recogí ya ya juveniles casi el año alguno no sé si este ya tenía el año vamos que ya son mayorcito el tamaño bueno no lo voy a molestar tanto la voy a volver a poner ahí y bueno aquí bueno este lo conocéis no cerradura o el ojo cerradura en la cara maroni solo tengo uno vale me gusta mucho ese pez pero bueno solo tengo tengo uno y es igual ese ya no sé creo que va a parar los dos años o por ahí luego tengo un pulcher que está por ahí que es el más tímido de todos también chispa más o menos año y medio dos años a ver ahí se fue muy tímido bueno ya cuando pasa un tiempo si suele salir precioso recuerda la constelación y no dejo aquí este desorden con el musgo ahora mismo tengo que meterle mano a esto este acuario mira problemas de nitrato de nitrato exactamente de nitrato y bueno metí metí este este musgo los potos los potos bueno y ahí también potos algunas plantas bueno un poquito así para decorar las cañas estas en fin tenemos tres calacones cebras que estarán por aquí es que hay uno otro andará por ahí y bueno tenemos anubias sobre todo el chinodoro en todas partes mira aquí está el pulcher precioso precioso seguimos las plantas tenemos el chinodoro estos peces dicen que te levantan las plantas no sé si es verdad o mentira yo lo tengo de todas formas las plantas reforzadas con con piedra y no tengo problema estos chinos lo tengo por algunas partes aquí ahí tengo unos poquillos ahora cuando limpio se verá mejor cuando limpio esto de musgo que crece como un condenado y ahí el rinconcito ese también con el chinodoro perdón el cristal está un poquillo sucio tengo que limpiarlo y bueno la rama hay alguna plantilla que se que se ha colado pero bueno planta de requerimiento mínimo porque la luz que tengo pues es la una luz mínima de LED tengo estas dos pantallitas es una luz mínima que es lo que yo quería conseguir como podéis ver pues nos quería me gusta este acuario si no quiero mucha luz para este acuario y pues las plantas pues tienen que ir consecuentes a la decisión que tomé de la luz quería un estilo el típico lago oscuro y bueno pues me gusta mucho me relaja mucho y lo importante el sustrato pues es este sustrato arcilloso de JBL que tiene casi todo el mundo y bueno ya los cíclidos ya lo habéis conocido tengo tengo un grupito de colidoras entre 8 y 10 colidoras que tengo las pimientas o las paleatus paleatus los dos nombres son conocidos ya enseñé unas dos pequeñinas que están por ahí ya han cogido algo más de color ahí tenemos una pequeñina ahí ya está perfecta ahí están las dos pequeñinas la que ha salido de frente también es la nueva y como veis pues están muy muy contentas una sonrisa gigante jeje no pero se ven bien lo están cogiendo colorcillos y bueno que más que más los caracoles los cíclidos tenemos por ahí algunos ancistrus pequeñitos y otro ya un poquillo más grande mirad ahí tenemos ahora mismo uno ahí ahí precioso tiene que haber dos o tres más ¿qué pasa? pues sí lo tengo super poblado la verdad que sí lo confieso empecé a meter aquí pez y me volví loco sí que es verdad también que que pues lo he intentado llevar lo mejor posible no tengo peleas de cíclidos estos cíclidos hablan de que son violentos yo no tengo pelea así que es verdad que bueno pues a veces pues se pican pero como todos como todos los peces no creo que ningún pez ahora no pique otro pez pero no llegan a más se marcan territorios que los territorios están bien marcados por eso están hay tantas piedras hay piedras hay troncos troncos delante troncos en el medio troncos detrás escondites si hay 5 cíclidos pues puede haber 10 11 12 escondites cuevas de este estilo una cueva otra cueva otra cueva otra cueva otra cueva otra cueva por ahí hay otra cueva ahí hay otra cueva entramos por aquí que no se ve muy bien con el mundo hay otra cueva ahí hay otra cueva divididas con rocas por detrás también ahí hay otra cueva la podemos ver por el lateral creo ¿veis? la que hay aquí liada está el chinodoro en los troncos es un poco caótico aquí se ve mejor cómo está cómo está todo es un poco caótico porque a mí me gusta tener los animales en condiciones entonces yo le suelo hacer un cambio de agua también imponente un cambio de agua que si este es el acuario yo le puedo dejar el agua más o menos por aquí ¿vale? toda esta parte del agua yo se la cambio toda la semana dejándole un poco de agua se la dejo limpita limpita a la vista está que las plantas pues están sanas quitando el musgo que el musgo tiene un poco de alga diría yo alga de esta marrón de los silicatos creo que o no sé o bien de la circulación no sé pero las demás como podéis apreciar pues también esta está esta está doblada pero no es por el potasio porque yo no habito potasio aquí en este acuario además ya veis verde, verde, verde sin alga no tengo ningún tipo de alga quitando esto que no sé si es alga o hay suciedad pues que el musgo no está bien no lo sé no lo sé pero mira la nubia parece que está está brillante brillante y bueno pues coridora cíclidos americanos medianos diría yo no llegan a ser pequeños pero y para ser medianos pues tampoco son unos cíclidos de 15 o 20 centímetros no lo son o han cíclidos que están por ahí y algunos caracolillos mira la pequeñina ahí bueno la luz ya la conocéis y ahora el el filtrado bueno pues el filtrado es un es un marina de 600 litros vale con gran capacidad de para meter carga filtrante y luego tengo un filtro de estos en el interior que lo utilizo para vale con este embudito para para meter algo de aire que se oxigen ahora mismo está atascadillo y no puede más y además el ruido ya le queda poco ya le queda poco de 600 litros también o sea tenemos como uno entre el marina cascada y ese tenemos unos 1200 litros hora en un acuario que tendrá unos 90 y poco litros brutos vale a ver puede quitarle el las piedras los troncos los chinos vale entonces estamos viendo como más de 12 veces por hora lo que es el el agua los litros que lleva este acuario aún así no estoy contento con esta filtración porque vuelvo a repetir tengo mucho pez aunque lo contrarrecho con cambios de agua de un 70% y una filtración bastante potente solo les doy de comer una vez al día les doy poca cantidad ya veis que están bastante gordos vamos las colidoras están grandes mira que colidora los ancistros igual por eso también tengo tantos troncos y mira están sanos 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 como una pera aún así bueno pues estoy esperando un un fluval el 206 son 200 litros hora es un filtro canister es un exterior con bastante carga filtrante biológica en fin he escuchado nada más que comentarios buenos por todas partes de sudamérica latinoamérica aquí en españa pues no tantos bueno es que no escuchan realidad creo que no que no he visto yo en muchos foros o en muchos canales hablar de estos filtros sin embargo ya os digo que que en sudamérica así y bueno pues estoy deseando voy a quitar estos dos van fuera porque trabajan muy bien es más ahora vais a ver cómo trabaja y fijaros cómo está el agua cristalina para tener tanto pez el agua está envidiable las partículas que se ven flotando son burbujas de aire y lo sucio pues es el cristal que lo he cogido tal cual digo voy a hacer un vídeo ya porque pronto me llega el flotval y quiero ver el cambio sobre todo en el musgo yo creo que voy a notar el cambio en el musgo y bueno os voy a enseñar cómo trabajan de bien los filtros porque el filtro lo limpie el viernes estamos a martes y os voy a enseñar cómo está el filtro os voy a enseñar cómo está el filtro y cómo ensucian estos bichos esto es horroroso esto es horroroso cómo está el filtro fijaros 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 cómo está el filtro imponente vamos que trabajan bien pero mejor va a trabajar él además que ya mira suena cascadillo ya ese es el interior pues bueno amigos un vídeo más muchas gracias por estar aquí y nada hasta el próximo vídeo dios bendiga adiós adiós